El Ateneo Musical cierra este mes de enero con un nuevo concierto de canto y piano. Un espectáculo a cargo de la soprano madrileña Raquel del Pino, la mezzo-soprano colombiana Geraldine León y la pianista cubana Madalit Lamazares. Un gran recital celebrado este pasado domingo en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, en el que el público disfrutó de obras emblemáticas del género operístico, como los cuentos de Hotman o Tancredi, de zarzuelas como La Chulapona o Los Diamantes de la Corona y de otros temas como Cinco Canciones Negras o La Regata Veneciana, entre otras. Un amplio programa musical que arrancó los aplausos del público que no quiso perderse este nuevo recital de canto y piano.